El nació con idiosofalia, me lo conocen, pero él va a la escuela y todo, le gusta ir a la escuela, tiene un balón y él fue, de hecho una vez participó allá con los maestros, y participó allá en la alianza, y lo único que estuvo era deportero, pero él también jugó. Yo jugué deportero y, sí me gusta jugar, mis amigos, más fútbol, béisbol, y pues sí, nos gusta mucho el deporte. Una camiseta de la América y, sí, un traje, así un balón, sí, no, pues para jugar, sí, deportero, creo que sí. Sí, me gusta mucho más, más segura, deportero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!